30 millones de soles falsos listos para ser cortados y distribuidos a todo el Perú fueron incautados en dos viviendas de Ventanilla y Villa El Salvador. La División Policial Lima Norte 3 halló toda una fábrica que acababa de imprimir 17.000 planchas de billetes de 100 soles y que según información de inteligencia se dedicaban a la falsificación desde hace 5 años. Hace cuatro meses venía siguiendo esta banda delictiva, todo se inicia acá en el mercado Caquetá y el día de ayer se ha intervenido exitosamente en un inmueble publicado en Villa El Salvador en el cual se hallan estas máquinas, la impresora, el escáner, la fotocopiadora, así como los UCB y los tintes. Pero no se había hallado el dinero y para terminar la investigación completa es que se haya recurrido en las investigaciones y en un segundo inmueble se ha intervenido en Ventanilla, donde ya se haya estos planchones, obviamente ya en proceso de elaboración, en billetes de 100 soles, 100 soles, que está en pleno proceso de elaboración y terminación. Tan solo seis meses atrás el presunto cabecilla de esta banda, Luis Chaupín Sierra, salió del penal San Pedro por el beneficio que se le otorgó por tener una enfermedad crítica que lo hacía vulnerable al contagio de la COVID-19. Lejos de estar en casa guardando cuarentena, se lo encontró rodeado de billetes falsos y máquinas de alta gama valorizadas cada una en 5.000 dólares, traídas especialmente del extranjero. Vía El Salvador se ha hallado una máquina que pesa aproximadamente una tonelada. Ha quedado inmovilizada en el lugar y según refiere el mismo intervenido, esa máquina ha costado aproximadamente 5.000 dólares americanos. En un inmueble en Ventanilla ya se halló el dinero, acá falsificado por planchones, que da un equivalente a 30 millones de soles aproximadamente. Está en pleno proceso de elaboración, así como de acabado. En la casa de Villa El Salvador imprimían los fotolitos, que son planchas que utilizan para copiar los billetes en denominaciones de 20, 50 y 100 soles. Mientras que en el segundo inmueble intervenido ubicado en Ventanilla, se halló las más de 17.000 planchas de billetes falsificados y máquinas de alta resolución que no solo se encargaban de imprimir, sino también de envejecer los billetes para que sean más fáciles ponerlos en circulación. Esta máquina es para el secado, como ustedes pueden ver. Está con los fluorescentes que permiten el secado del dinero, así como su envejecimiento, para que su apariencia dé lo más posible a un billete real. El comandante Víctor Pulido, jefe del Departamento de Investigación Criminal de San Martín de Porres, dio detalles de cómo identificar billetes falsificados. Según inteligencia de la policía, habría más implicados. Por lo pronto, los dos intervenidos tendrán que afrontar el supuesto delito contra el orden financiero y monetario en la modalidad de reincidentes, que equivale a una pena entre 5 a 12 años de cárcel.